... ...en este taller, niños y niñas de entre año y medio y tres años... ...pintan, bailan, escuchan cuentos... ...y mientras tanto, aprenden a expresar y canalizar sus emociones... ...es arte-terapia. Puedan tener un espacio donde puedan expresarse emocionalmente... ...aprendan a manejar su rabia, su tristeza, su alegría, su miedo. Los niños llegan al mundo, claro, sin libros de instrucciones... ...los pequeños dan sus primeros pasos al tiempo que comienzan a experimentar... ...todas esas emociones que no pueden controlar... ...mientras, papás y mamás tratan de educarlos sin las herramientas necesarias aún. Las artes plásticas pueden servir de ayuda para unos y otros... ...y por eso, Nuria, psicóloga infantil, pone en marcha estos innovadores talleres de arte-terapia. Es como dotar a los padres de herramientas para que ellos mismos en casa... ...luego puedan ayudar a que el niño canalice bien la expresión emocional. Ellos vienen contentos, ¿dónde vamos a la pintura? No sé qué... ...y cada día pues aprenden cosas. Vamos a trabajar la tristeza. Una cara feliz. Esta niña está triste. Emociones que se suceden como en la vida misma. Los padres aquí trabajan su expresión con sus hijos y aprenden mucho más. Que las mamás se pudieran sentir más cómodas en el rol de madre... ...y los padres en el rol de padre. Hemos venido con unas inquietudes y hemos salido con cosas nuevas que estamos aprendiendo. Mientras, ellos sienten que simplemente juegan. ¡Bien! ¡Gracias! 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 Gracias.